Engeji Un desvío Sin más dilación Vamos a ver que hay Ahí en ese desvío Tengo mucho más que decir Está ahí Es un desvío No sé qué diablos puede ser ese desvío Lo averiguaremos Ya mismo Un misterioso anillo aguarda en un lugar que recuerda a los jardines del castillo de Lizos No sé No sé No sé No sé No sé No sé El vínculo ¿Qué? ¿Acaso me engañan mis ojos? ¿Qué curioso? Este sitio es idéntico Los jardines del castillo de Lizos ¿A vosotros también os lo parece? Sí Todo resulta idéntico Desde su aspecto exterior hasta el olor de la brisa Es un lugar ¡Cierto! Serví durante años en el castillo y a primera vista no sabría diferenciarlos Aunque no sea real, me produce cierta nostalgia Sí Mi madre me entrenó en estos jardines Las flores ya habían madurado Toma ahora ¡Ah, sí! Y Sigurd casi nos asesina Recuerdo, por desgracia de este jardín no quedan llamas que ruinas En esta ciudad Ahora... ...alguien se pierde la puerta Claro... Hay algo que brilla, ¿lo veis? En la cama, algo que brilla Es un altar Y encima hay un anillo Se que habíamos reunido todos los anillos emblema. ¿Puede ser que hubiera más? ¿Será un emblema que desconocemos? Echemos un vistazo. Alto, siento una presencia. Hay enemigos cerca. ¿Son aberraciones? ¿Habrán venido por el anillo? No podemos permitir que esto lo lleven. Quizás pertenezca a otro emblema. ¡Echaré con vos una vez más, divinidad! No, no lo harás. Este anillo... ¿Te tratarás de...? Sea lo que sea, vamos a conseguirlo. Recuperar el anillo. ¿Sabe qué? El enemigo es... El enemigo es... No, no vas a hacerlo. Lo siento, pero me temo que no, no vas a escapar. Me temo que no vas a escapar. Yo creo que puedo hacerme el mapa en un turno a no ser que este bicho esté chetadísimo. No, no está chetadísimo. Estoy bastante seguro que puedo hacerme el mapa en un turno. ¡Vamos! Recuperar el anillo. Recuperar el anillo. Sabéis que hay el enemigo escapa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? No puedo... Vale. Me obligasteis. Me obligasteis. Creía que llegaba, pero no. ¡Warp! Voy a hacerme este mapa en un turno. Voy a hacerme este mapa en un turno. ¡Lembre! ¡English! Continua. Total. Falta. 3 HP. ¿Puedo tomar 3 más? No, no llego. Vale... ¡No importa! ¡No importa! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si diamant va a llegar, la verdad. Tampoco importa. Si diamant no llega, no pasa nada, no, no llega. Bueno, podría estar la espada de viento. En cualquier caso, lo que venimos aquí es a G-tear. 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 Fable level up Forza, velocidad, defensa, resistencia Y aun tenia a Fram y a Bale a mi disposición para hacer mas daño Ha recuperado el anillo Refuerzos enemigos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero el turno vuelve a empezar! ¡Maravilloso! ¡Turnos gratis! ¡Ehm! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¡Refuerzos ninja! ¡No, gracias! Movier, porque estas... ¿Cuándo lo llevas? ¿Por qué estas aquí, Movier? Y... ¿Qué pasa? Y... Y... ¡Esto es muy malo! wow, eso es muy malo Realmente, hace más daño Con esto y con la pega especial Esa es una faena, no esperaba refuerzos No esperaba los refuerzos, estoy totalmente rodeado Estoy total, completa y absolutamente rodeado ¡Engage! ¡Engage! ¡Tanto cielo, que poco daño les hago! Vale, espera, Balex, escondete en el centro Hagámonos fuertes en el centro ¡Engage! 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 ¡Gracias! 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 Esto ciertamente es un contratiempo ¡Gracias! 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 ¡Lain, mire, es que es un asco! ¡Era por supuesto de lear con los malditos ninjas! ¡Oh, tío! ¡Pinche Movier! Y encima es el primero que he movido ¡Ahhh! ¡Maldito Movier! ¿Quién te da permiso para unirte a este grupo? Tú no estabas invitado a este mapa ¡Ale! Sabiendo que Movier es débil Vamos a quitarlo de en medio ¡Maldito seas Movier! ¡Tienes solo un trabajo! Y ni siquiera pudiste hacerlo ¡Vete! Vense todos al centro ¡Movier, vete! ¡No te quiero ver! No deberías estar en este mapa siquiera ¡Vete! ¡Vete! ¡Lagarto! 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 ¡Movier! ¡Bueno! ¡Movier! ¡Volting! La verdad es que anda un poco igual si les doy o no. Vale. El otro juego está sufriendo. No puedes seguirme el ritmo. ¡Ey! No hay nada más. Este es el juego crítico. A ver. Vete, anda. A ver, confiamos en que no muera nadie por culpa de esos tontos refuerzos. No, tengo muchas pasiones. ... ... ... ... ... ¡Oh, fortify! ¡Esta no es brava! ¡Oh, wow! ¡Esta no es la otra! ¡Esta no es la otra! ¡Oh, no! ¡Esta no es la otra! ¡Tita de daño! Y unos 30 de daño... ... pero todavía no es un 30 de daño... ... pero también no es difícil de, solo no es difícil de poner esta opción... ... pero sí, aunque es un 30 de daño... ... pero que tiene falta de los atuantes a todos los Atuando... ... hay nosotros que nos reunimos con todo el dinero y, así, no es difícil... ... pero no es difícil. ... así es que los transaction, el título y hacerak... ¡Gunten Cool! ¡Ahora menos! ¡Otra fuera! ¡Ahí no voy a tormenta arena! ¡Sin tormenta arena esto no mata! Pero es todo bien, fue un buen resultado. Malditos arqueros de las narices. ¡Malditos arqueros! ¡Malditos arqueros! ¡Como rascan los arqueros! A ver. Los siguientes. Por aquí. Sobreviven por poquito. ¿Puedo cargarme un planco entero y reposicionarme? No realmente. No puedo hacerlo si me quedo al lado de aliar. Vale. Puedo aprovechar esto. ¡Llamada! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Largos! ¡Largos! ¡De! ¡Aquí! Vale. Este flanco está más o menos despejado. ¡No estamos fuera de la tierra todavía! ¡Porque sigo totalmente rodeado más que nada! No, no, no No, 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 no ¿Cuál es el hitrate? ¿Qué hitrate tenéis vosotros? ¡DEMASIADO ALTO! ¡Toke Point! ¡Volganon! 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 ¡Embrem! ¡Embrem! ¡Eje! La Siglin despectiva contra aberración. ¿What? ¿Por qué puedes atacar con el maldito espontón? ¡Esto es guau! ¡No hace falta tiramos de Fortify! ¡Yoink! ¡Pua! ¡Pol! 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 ¡Chloe! ¡Te toca! ¡Pol! 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 Voy a andar con cuidado, porque si voy ahí, luego no puedo escapar. Vale. En Brem, en Gilgi! Un acorazado! Me sirve! Me sirve lo creéis o no? Porque tiene mucha defensa física! Wow, el Heat Raid! Un tanque Heat Raid! Un tanque Heat Raid! Formación pelota! Sin parte por muer herself... Si me erra... Tenemos muchas cosas que he hecho, pero necesitamos que de nuevo, ¿Eso es la capacidad de la vida? ¡Pero y yo he hecho otra, además! ¡Pero y yo he hecho otra, ya! ¡Nos vemos! ¡No es muy fuerte! ¡No es solo mi camino! ¡Por Stand and Snap! Oh, eso es mucho daño Moridito Eso es mucho daño teniendo en cuenta que lo han quedado un arquero ahí Subinivel HP, forza, habilidad, velocidad, suerte Las pequeñas están, se han vuelto bien fuertes Eso, distraiganse con eso Destraiganse con las copias Denme un turno de respiro, por favor Me sirve, me sirve Oh, eso es peligroso Porque si me quitaba 10, el arquero me quita 30 y muero Y ahora esperas que no muera Xavi por eso Siguen dándole las copias Ya me va bien Aquí están Xavi, por favor esquiva God damn it God damn it Xavi Tenías que esquivar Tenías que esquivar Xavi Vale, nuevo plan El plan es parecido, pero es nuevo Y consiste en hacerle primero Winsuit De este modo tendré más vida para su siguiente ataque Si lo hago así Si me voy a comer un piñazo Pero solo uno No dos Solo uno, no dos Está dentro del mismo tipo Vale Marca del choke point Falta de merda Y te cargas a este Repetimos el turno Oh no, este es nuevo crítico Esto ha cambiado Oh, está fallado Tengo que quiebra al arquero ¿O muero? ¿Tengo que quiebra al arquero o muero? Oh, wow wooo o 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 Oh Dios mío, 5 de ACP. Oh Dios mío, no, voy a morir. Oh, no. Oh Dios. ¿Por qué tuvieron que venir 80.000 refuerzos? Eso fue... Eso es maldita, en realidad. Eso es maldita. Ahora vamos a ver lo diferente, ¿pruebo? Yo que sé, a invocar una piedra gris. Eh, algo diferente. Y a ver si puedes matar al mago un puntazo. Pero no, no puede. No, no puede. No, no puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Otra vez, por aquí Vale, damos turno rápido ¿Alguien va a morir? ¡Bram subió de nivel! ¿Alguien va a morir? ¡Nadie murió! Muy bien, estamos chicos Chloe por poco tiempo, por eso Chloe por poco tiempo A Fram no le han dado Este arquero tiene que morir Este arquero es el único que puede matar a Fram Este arquero es el único que puede matar a Fram Este arquero es el único que puede matar a Fram Este pavo ha ido por Chloe ¡Guau! ¡Ya te vas a por Chloe! ¡Ale! ¡No está fuera de la tierra! ¡No está fuera de la tierra! ¿Aún no está autocalivo? ¡Tima da aquí! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Diamand? ¡Diamand...! ¡Púrtele la cara! Esto es decepcionante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siki va a terminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí también! ¡¡¡PUNGELO!!! ¡ medical! ¿Dejan niveles? ¡Oh! ¡Fuerza de creator! Vale ¡No estoy a salvo! ¡Aún no estoy a salvo! ¡No estoy a salvo! ¡Aquí está! 45 plus Porque no puedo matar al espadachín No me gana el recurso para matar al espadachín Y Chloe no puede aguantar un golpe Los clones protegen el flanco derecho El flanco norte está desfachado Con lo que nos podemos esconder ahí El flanco norte está siendo protegido por Fran Y el flanco sur es donde está el cacao Pero por aquí no van a pasar por ahora Si, están cayendo ya las sombras Pero están turnos que hemos ganado Au Dale Vienen más Maldita sea, vienen más Basta Ya es tanto Déjenme respirar Cimera está aguantando muy bien también Las cosas como son Y vienen más por el norte ¡Vienen más por el norte! ¡Vienen más por el norte! ¿Dónde está Agueta? ¡40 point plus! Vale Hora de ir al flanco Hora de reposicionar No, 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 no ¡Lancha por un nivel! ¡Se pega resistencia! ¡Qué parte de la cara! ¡Lancha! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhhh, ahhh, ¡luy! ¡Detepción! Vale, no hay nada más por el flurr, por ahora. Es una pena que no lo pueda doblar, la verdad. Y Obscurjet caga. ¿Belly camina a nivel 12? ¡Fabila vela, fuerza, magia, habilidad, velocidad, defensa, suerte! ¡Y Merra va a caer este punto! ¡Aquí! 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 ¡Ay! Hay que estar asoscaldo... ¡Aquí! ¡Repetimos! creía que ahí no miraba nadie, pero parece que no mira bien Llévate a este y gana la velocidad, anda Aquí tienes más speed ¡Muy chup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué se han hecho un golpe? ¿Por qué se han hecho un golpe? ¡Nyoin! 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 ¡Nos! 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 si le encuentras a la aliada elegida en el somniel prueba de alcanzar un rato en la cama solo puedes entrar en la unidad del pacto a uno de tus aliados está bastante claro está bastante claro que lo recibirá bueno esto ha sido todo por hoy en el play espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima no voy ni a molestarme a recoger las cosas del juego porque santo cielo que horror esos refuerzos estrange de haber sabido que se iba a ocurrir no habría ruchado al boss en un turno pero bueno no quise cargar partida porque ya que esta era la sorpresa del mapa lidiemos con ella en la mejor manera que podamos pero si realmente tendría que haber reseteado el mapa y no matarlo en un turno porque luego me han aparecido refuerzos al lado espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima